Hola, buenas. Esta vez quiero que me acompañen a un ejercicio aeronaval muy importante que desarrollaron nuestra fuerza marítima en el Caribe, al frente de Cartagena, y nuestra fuerza aérea. Se trata de comprobar los últimos sistemas que tenemos para combate en el mar, combate combinado de fuerza aérea y armada, que nos permita ejercer plena jurisdicción, por supuesto, sobre nuestras aguas, y también plena persecución a las amenazas y delincuentes que puedan estar utilizando esas aguas para sus fechorías. Es un ejercicio valiosísimo que permite ver el estado de entrenamiento de nuestros marinos y nuestros pilotos, que permite ver el estado de modernidad y mantenimiento de nuestros equipos, tanto marítimos como aéreos, y el gran esfuerzo de transformación y de modernización que han hecho estas dos fuerzas. Por su lado, el ejército, ya ustedes lo han visto, tiene también unos programas de transformación que realmente deben dejar tranquila a Colombia sobre la capacidad de sus fuerzas para defender la soberanía de nuestro territorio y la libertad de nuestros ciudadanos. Gracias, nos vemos la semana entrante. Gracias, nos vemos.